...en su voz, una plena o una típica bomba, arte en él, a un luce cariz de invencible. Nosotros, los aquí presentes, y también los que, por causas ajenas a su voluntad, no están aquí, sabemos qué quiere decir el nombre de Ismael Rivera. El público de muchos países también. Ritmo, voz, prestancia, arte sonero del mayor y mejor, calor humano, simpatía e interpretación al máximo. Desde su primer tiempo junto a la orquesta panamericana que dirigía el maestro Lito Peña, luego en sus fértiles años junto a Rafael Cortijo y su combo, con el que se hizo verdaderamente un ídolo, para después emprender camino como solista, su calidad mantuvo para él, en alto, el cartel de Sonero Mayor, nombramiento que le diera el inolvidable cantante cubano, Benny Moret. Indiscutiblemente, estamos ante uno de los máximos cantantes de la música tropical bailable que ha tenido Puerto Rico y a la vez del mundo entero. Ismael Rivera, el triunfador, abrió camino para que otros jóvenes talentosos partieran hacia la profesión de la música y el cantar rumbero. Con él se produjo el buen negocio de interpretar lo antillano como productivo modus vivendi. Admirando sus éxitos, otros se inspiraron y así lo confiesan sin ambajes, consagrados soneros que hoy en día dan lustre y renombre a Puerto Rico en esa rica especialidad. Los reyes salseros de ahora en gran parte se lo deben a Ismael Rivera, el muchacho de la calle Calma que hoy lleva su nombre. Buen hijo sí que lo fue. Cuando tuvo los medios le compró una casita a su madre, Doña Margot, en la parte baja de la citada calle, alegando que tenía que ser allí donde ella en muchas ocasiones tuvo que lavar y planchar alquilada para poder mantenerlo a él y sus hermanos. Ismael Rivera fue el joven maestro albañil que desde la adolescencia conoció el riesgo de los andamios, el palaustre y la mezcla de cemento. Ocho horas diarias y más a veces en la construcción, tarea dura, el arte del trabajo que le curtió la vida. Grabaciones y más grabaciones de éxito a partir de El Charlatán y La Sazón de Abuela, seguidas por el bombón de Elena, nombremos otras, Juan José, a bailar bambulé, el negrito bambón, máquina holandera, bueno y qué, las caras lindas, de todas maneras rosas, profesión esperanza. Cuando se habla de música salsera, lo más normal es reconocer el nombre de Ismael Rivera con devoción, como debe ser en lo relativo a la gran figura puertorriqueña de celebridad a toda prueba. Su nombre siempre debe ser escrito con todas las mayúsculas del abecedario y la vida, como le corresponde a los inmortales. La televisión, el cine, el mundo discográfico, clubes nocturnos, teatros y hoteles de lujo, así como plazas públicas de aquí y del extranjero, pueden refrendar y respaldar esa consideración. En otras palabras, el homenaje que le rendimos en este décimo día nacional de la salsa es uno merecidísimo. Ismael Rivera se lo ganó, fuera de toda duda razonable o irrazonable. En la historia de la música popular puertorriqueña, él es uno de los máximos topes. Ismael Rivera, ¡que viva el sonero mayor! Y como nosotros siempre estamos investigando con lo nuevo, tenemos un número y lo vamos a entregar a la gente esta noche. Deséñenme suerte.